Dinámicas complejas distinguen el quehacer del medio televisivo en la Perla del Sur. Similar a otros canales territoriales, aquí también las carencias de recursos limitan la producción audiovisual y la calidad de las realizaciones. Conectar con las audiencias a través de la pequeña pantalla y por la vía de Internet es uno de los más importantes desafíos en medio de difíciles contextos mediáticos, también para el mundo de la comunicación. Sobre estas cuestiones, así como otras relacionadas con la capacitación, necesarios procesos de innovación y sistemas de pagos, dialogaron trabajadores del Telecentro Cienfueguero. En dependencia de las características de las producciones que hacen en distintos lugares, tener en cuenta también que esa sería la forma de pago más conveniente en esos canales. El otro tema que se ha hablado aquí tiene que ver con infraestructuras técnicas. Y tenemos que ir a los tres niveles. Y bueno, lo que se pueda adquirir a través de poder importar determinados recursos, lo que se pueda lograr como resultado de la aplicación de la ciencia de innovación en todos lugares, que aquí son referentes de esto. Aquí si hay un lugar que han demostrado las posibilidades que tienen por la preparación que hay, es este el centro. Y lo que se pueda buscar aprovechando el entorno, como se ha explicado, el tema de los leyes, que a lo mejor es un territorio y una solución. El presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Alfonso Noya, participó en el debate junto a otros directivos del gremio. Algunas de sus reflexiones estuvieron dirigidas a la necesaria transformación de contenidos y de tecnología para lograr una gestión adecuada de la misión multimedial. Sobre las maneras atractivas de contar las historias, instó en este debate, donde reconoció el esfuerzo del colectivo durante etapas difíciles. Yo creo que esa disciplina que hay, tecnológica, el rigor, los mantenimientos, el orden, eso hay que seguir defendiendo, porque ahí nosotros tenemos una reserva todavía. Las cámaras que se han dañado también tienen que ver con mal operaciones. Aún yo que sea aquí, pero también nos ha pasado en el país. Por tanto, esos procedimientos, esa metodología hay que seguir trabajando. Por los resultados del pasado año, fueron reconocidos los trabajadores más destacados en las diferentes áreas. Pero la visión debe solventar también en 2023 la falta de recursos, materiales y humanos, a la par de concebir una programación que pueda entretener e informar a los públicos de manera eficaz y atractiva. Mayelin del Sol, Notisur.